Que los escraches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo. Y eso es lo que creo que estamos haciendo ahora, escrachar a esta gentuza concentrándonos en frente de la Embajada de los Estados Unidos. En ese sentido es alucinante veros a todos y a todas acá. Muchísimas gracias a Javier y a los organizadores y nos seguiremos viendo en los escraches. Gracias.